Bueno, sin duda una linda noticia desde Cochabamba. Continuamos informando, comentarles que la Asociación de Municipios de Santa Cruz manifestó que ya hay casos de la nueva cepa en San Ignacio de Velasco y con esto se pide el cierre de fronteras y brigadas médicas que atiendan a la población. Y creo que se olvidan de que San Ignacio de Velasco es un municipio fronterizo donde el día de ayer hemos tenido tres decesos, ¿no? Y mayormente a quienes atendemos, ¿no? A pacientes de San Matías, de Las Petas, de Ascensión de la Frontera que son lugares que tienen hospitales de primer nivel y que todos vienen a San Ignacio de Velasco. San Ignacio de Velasco tiene miles de kilómetros lineales de frontera, tanto con Rondonia como de Mato Grosso. No se ha hecho un plan de vacunación para poder contrarrestar esta cepa. Tenemos información de que ya posiblemente, y esto va para el ministro que dice que no hay la cepa, posiblemente en San Ignacio de Velasco ya tengamos la cepa del Brasil. Es imposible no tenerla por el acceso y por la cantidad de flujo de brasileros que van y vienen y de personas bolivianas que van y vienen. Creo que San Ignacio de Velasco siempre nos preparamos y estamos preparados, pero si viene un golpe como el que está pasando Brasil, creo que nos puede rebasar. Por eso que pido la importancia de autoridades departamentales y autoridades nacionales que puedan fijar sus ojos y preocuparse por San Ignacio de Velasco.